Música 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 One, for the money, two, for the show Música Música Three, to get ready, four, to roll Música Música Yeah, we're gonna have a good time Música Just you and me, dancing all night Mi gato tiene dulzura Dancing to get a chi, chi, chi Dancing to get my swing, eh Pa' que lo haile rico y sabroso Dancing to get my swing, eh Y alegría siento yo Dancing to get my swing, eh ¡Wow! Dancing to get my swing, eh ¡Eh! 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 Mi ritmo sabroso, lo que te traigo aquí ¡Eh! ¡Eh! The closer you get to me, you drive me crazy ¡Eh! 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 Loco, loco por tu amor, me estoy muriendo por ti ¡Eh! ¡Eh! This random rhythm will make your body groove ¡Eh! ¡Eh! Como mi ritmo no hay dos Como mi ritmo no hay dos I listen Dance to the beat, dance to my beat Dance to my beat, dance to the beat Como mi gente lo baila, 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 baila I listen Escuché ¡Ay, dice, dice, dice! ¡Sí! ¡Ah! ¡Die demeión! ¡Ah! ¡ самые imprescindible x2 X3